Hola amigos, soy Jorge Ceballos, piloto de escudería Telmex en la fórmula Renault Británica y pues ya estamos haciendo nuestras últimas preparaciones para la carrera del próximo fin de semana que se va a competir en el circuito de Silverstone es la última fecha del campeonato, vamos a ir peleando por la segunda posición de este año y pues vamos muy motivados, aquí ahorita estamos entrenando en el simulador y todo ha sido muy positivo, el miércoles tenemos un entrenamiento previo y pues de ahí para adelante hay que seguir haciendo todo como hemos hecho esta temporada y buscar los buenos resultados por último gracias a todos mis patrocinadores, escudería Telmex y Caliente Casinos por el apoyo que me dan y vamos por todo